Buenas tardes. Esta pequeña efeméride de este ciclo, importante para los jóvenes que anunciamos, se ve suficida por una parte a los compañeros de conocimiento que vive en nuestro mundo desde hace unos meses, y que tanto de un orientación está descansado en nuestro territorio. Por otro lado, una reciente y sorprendida de esa aparición, Adriano Maicon, la fundadora de nuestra asociación, y habla de este tipo de conceptos de disrupción. A ella queremos dedicarle estas dudas. Sabemos que hoy nos acompaña el inquietamento, cada tarde otorga un demónico de la empresa. También pensamos en quienes de una forma u otra están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, conscientes de que la música, particularmente la del órgano, puede ser un bálsamo y alivieste de nuestro color. Recibimos en esta tarde al organista Checa, José Zákova, que nos va a ofrecer el programa a la limón, a la música del siglo XVIII y la música del siglo XX, con un breve intermedio dedicado al compositor alemán, que este año se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. Quiero hacerles también unas recomendaciones en cada concierto, y es que, por favor, no hagan cuidado, no hagan cuidado, no hagan cuidado, no hagan cuidado. Si es que, de repente, se ve lo que van a los consumidores, no hagan cuidado, no hagan cuidado, no hagan cuidado, no hagan cuidado, no hagan cuidado. Si es que, de repente, apagas una concierto de los móviles o cualquier dispositivo que tengamos en cada edad, y vamos también a encendrar nuestros aplausos con la necesidad de la nación. Y, si, tengo algunas recomendaciones propias de este momento, de nuestra oportunidad, y es que en todo momento vamos a aportar una buena francia de seguridad vamos a tratar de hacer todo el tiempo con una pascadilla puesta y una vez que acabe el policial de manera operada vamos a dirigir a la sanidad y no vamos a aportar con el corte de la iglesia en todo lo que vamos a hacer un tipo de corte de composición en el caso de que hacemos el resto de la iglesia muchas gracias 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 Amén. 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 Amén.